El tema corresponde a lo preventivo y el procurador es el que está más informado de los detalles en ese tema. Alcalde, yo quiero preguntarle, ¿cómo la ve con la información que se publicó en el sur del Estado, en el sentido de que habría habido una resolución del juzgado de lo agrario, en el sentido de que se estaría ordenando parar el tema de las obras de la Código de Independencia de manera temporal? La información que yo he retroalimentado con lo que es la Comisión Estatal del Agua, hablo de la CEA, es que eso no impide el trabajo que estás haciendo respecto a la licitación del acueducto, que tampoco limita lo que son ya los millones de metros cúbicos que ha adquirido el gobierno del Estado. Es la información que tenga directamente de CEA. ¿Afectaría en el proceso de inicio de la construcción de las obras? Bueno, pues acabo de comentar que si la información desea, no afecta el trabajo que está haciendo esta licitación. ¿O sea que la licitación puede seguir y terminar su curso? Bueno, es lo que entiendo yo, ya con un acuerdo con lo que he retroalimentado con la gente de aquí del gobierno del Estado. ¿Y como alcalde, qué opinión le merece? Bueno, pues...